que lo que es que lo que es mi gente RunRD en la casa el día de hoy estaremos nada más y nada menos muchachones que haciendo par de atracos y par de vainas bueno andamos andamos con el con uno de los jefes aquí de la RunGuns alias Reyes y parte de los miembros aquí que es lo que es Reyes que es lo que es Run Ativo 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 y los tigres como están todo bien muchachones Frecuencia 10 muchachones ya ustedes se la saben y otra cosa el día de hoy en verdad Reyes se va a encargar de lo que vamos a hacer hoy así que ya tú sabes Reyes Vamos a darle entonces Le dimos, le dimos, dale Yo te caigo atrás para que tenga una idea Yo lo que tú hagas soy tu seguidor Me van a dejar, me van a dejar Súbelo, súbelo Espera, estamos a esperar a uno que se está montando Pero ese palma es que se monte No es creativo 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 Y es creativo Me van a dejar Y es creativo Vamos a ver qué es lo que es con qué es lo que es, muchachones, vamos de camino, recordándoles claro que sí, mi gente, que estamos en mi servidor, actualmente 105 usuarios conectados, vamos a ver qué es lo que es, qué es lo que es con qué es lo que es, muchachones. Ustedes ponen mucho huevo, el orco, porque ustedes nos matan ahorita. Dale, dale, palanca, palanca tu huevo. Ey, Pedro fue que me mató. Ahí, pana, lo sacó aquí, de esta huevo. Vengo ahora, vengo ahora. Pedro, Coca-Cola. Vamos a esperar, a esperar al otro, a esperar al otro, que está. Ese pana, que paga el peaje. No tiene dinero para el peaje, no tiene dinero para el peaje. Que le dé a otro, que él no está con el otro. A ver, me está quitando los dineros y no me truco. Dicen que le está quitando el dinero. Yo, 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 yo. Solo recupero. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. ¿Vale, Paco? Cuál, cuál. Félame, 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 que me morí. ¡No, yo, yo, yo! ¡No, yo, 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 yo! Aquí dice, mire, yo, 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 yo. salen, salen, salen... el G-10, 19, 19... el G-10, 20, 19... el G-10, 19, 20... esto no se puede hacer aquí yo lo estoy haciendo un gano yo le estoy haciendo un gano entonces es el carro y ahí ay Salomos, pero vamos bien. Jálame, jálame hermanito, jálame. Yo no soy médico, pero me gané. Vamos a correr, le paran bien de... de Reyes. Esa gente que anda de civil. ¿Qué paran de Reyes? Bueno, hay 10, 20, 19, 7. Ahí, se me levanta la mano. Se me levanta la mano. Tenemos un Reyes aquí. Tenga un S de Reyes. Guay, jale mi hermanito, sí. No están disparando. Están afuera, están afuera. Cuidado, no salgan todos. Salimos, salimos, salimos. Yo no voy a caer por aquí, porque ellos nos mantienen que nosotros. Están aquí arriba, aquí arriba, en la... Dan esto es difícil, esta plataforma. En el edificio está. Están aquí arriba, no tienen posiciones. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Tú no te vengas conmigo, por aquí, por aquí abajo. Güey, ¿dónde están ustedes, manito? ¿Dónde están? Tiendita de viña, güey. R-Romata, güey. Vamos a subir, vamos a subir. ¿Dónde queda eso? ¿Dónde queda eso? ¿Dónde queda eso? Tiendita de viña. ¿Dónde queda eso? ¡Estrero, hombre! ¡Estrero, compay! Vamos a ver, qué es lo que es, muchacho. Arriba. Aquí está el otro. Aquí está... Necesito ayuda. ya 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 me dieron de baja ya lo ha batido ya lo ha batido mejor al frente de nosotros también hay gente al frente de nosotros un poder para el mejor le dieron de baja a la novia yonce bueno el hueso ron ya lleva 3 ay 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 me están dando uno al frente yo creo que mate uno aqui pero no lo veo y cuando fue el cojido diablo coñazo me matan me matan fue loco ese tío se pega duro diache dios mio como me mata y como ese tigre me mato loco a kilómetro what the fuck me mataron a ti conmigo venga me abatien me abatien muerto 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 si parece que hay un francotirador no dio en la model guay ese medico bro no me quiere curar en verdad guay guay en la model no dien guay ven que me cura manito donde estas donde estas guay en la tiendita sí ¿Dónde sabes subir? Sí, sí. Que nos volvamos para la ganga. Dile a todos que nos volvamos para la ganga. Todito para la ganga, todito para la ganga. Espérame, Run, espérame, que me mataron. Uno de la ganga. Ya iba para la tiendita. Run, no vea, me dispararon en el cano cuando estaba pasando. ¿Para dónde? ¿Para la tiendita o para la ganga? Para la ganga, para la baja. ¿Para la ganga? Pues dile a ese tigre que se baje, hermano. Oye, dice, hermano, que está arriba. Porque está arriba, loco. No, no, no puede ir arriba, amigo. Se va a caer. Sí, bro, bájate, bájate, bájate. Ya, a los que se caiga y se puede en las noticias. Saludos para panchecos. Si no se quiere bajar, dale, dale. No, 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 no. Buen. Los de la ganga son unos creativos me mataron. Vale, para abajo. Camino a base, camino a base. ¡Muchacione! ¡Pavate! ¡Muchacione! ¡Pavate! ¡Tú el mundo pavate! ¡Tú el mundo pavate! ¡He intentado comprarme pero no me ven! ¡Ya estoy aquí! ¡Ya estoy aquí! ¡Loco! ¿Y dónde está el jodido paso rápido? ¡Ya estoy aquí! ¡Ya estoy aquí! ¿Se puede pasar así, normal? ¿Se podía pasar así? Yo tengo el paso rápido, muchachones, por cierto Notando una persecución, la policía Por el peaje ¡A ustedes! ¡Cuidado! ¡Muy para allá! 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 Si no se pero los que están en el peaje, lleguen a Paz, si no se pares. Si, no se pero los que están en el peaje es que hay mucha gente, hay policías. Que es pero mentira. Los que están en el peaje, lleguen a Cazacados, atacamos a los policías. ¡Hola! Mejor manejarlo, Paz, no hay que seguir. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están? Acá era él. Oscar, Oscar, Oscar. Vámonos, vamos a esperar a que lleguen todos. Vamos a esperar a que lleguen todos. Pues lo vamos a esperar aquí, está lleno, está quedando. Oscar está muerto, Oscar se salió. ¿Qué vamos en esta verde? Bueno, estamos llegando, estamos llegando, vamos a ver que lo peen. Si llegando no, estamos aquí. Ya vienen los otros, aquí va a ser. La puerta, la puerta. Es que no pueden ponérselos los dos juntos, muchachones. Al compañero mío lo mataron, estoy llegando vacía. Está bien, está bien, nosotros estamos aquí esperándote. Venga, tú eres el que decide, recuerda. Lo que tú hagas. El de la moto, el de la moto va como flash. El de la moto va como flash. El hueso. Soy yo. Ahí está, ahí está gente que está guagua. Espérate, estoy esperando. Bueno, ahora sí, ahora sí, muchachones. Estamos activos, estamos activos. Estamos activos. Recordándoles claro que sí, que vaya dejando su hermoso like. Y compártalo con sus amigos. Root Roleplay on top. Estamos activos, mi gente. Siempre activos, nunca inactivos. Ojo con eso. Ojito con eso. Nos fuimos, dicen los tigres ya. Vamos a la pizzería. 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 Digo, para donde ustedes quieran. Nos vamos. Para la pizzería, muchachos. Si quieren frenen un poquito, por favor, para que me esperen y aceleran de nuevo. Ya aceleren ahí. Nos vamos aquí, mi gente. Andamos en la ganga de las RUN GAMS. Así que ya ustedes saben. Si usted no ha escuchado esa ganga, el jefe es ID9, alias Reyes. Me conté en serio. El único que puede reclutarlo a ustedes. Para los que estáis adelante. Este es el personal que a lo que sí es RUN RD. Saludos ahí para Pacheco, mi gente. Le he dado 700.000 saludos. El hueso. ¿Cómo está ese cabrón? Vamos, boludo. Este es RUN GAMS. Vamos, muchachos. Oh, pero ellos se RUN GAMS. ¿Qué hace ahí de espozado? Ey, diabos. ¿Qué es lo que tiene eso? El Incredibleあります. RUN me pusieron a ese RUN. Nah Manchester State. Tengo una idea, Jacob. Yo no me polio... 42. Me quedan 42 diques muchachos Ahí voy guay Vamos de camino por aquí Los Tigres hoy me tienen dominado Entró Santiago Déjalo que entre a la frecuencia Para que tire donde estamos Vamos de camino Que feo me tiraron Wey llegando y afrontando como un gato Te encuentro En ellos se tiró un feo Vamos para la tiendita de la gente En ellos se tiró un feo Hay algo aquí muchachos Que no se lo que es El otro carro le ha trabado un perado Esa gente que me va a sacar Por donde doblan? Por donde doblan? No, 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 no Derecho por la calle derecha Espere que me dio un dolorcito de cabeza Al final Me dio un dolor heavy de cabeza mi gente Pero Yo lo voy a dejar hasta ahí en verdad Yo lo voy a dejar hasta ahí ya Porque hoy pienso que está bueno ya así Recordándole mi gente Claro que sí que esto fue en mi servidor Chrome Roleplay En la descripción del video te hará lo que es La IP dicho servidor mi gente Gracias a cada uno de ustedes por el apoyo Y recordándole claro que sí que esto fue en mi servidor Chrome Roleplay Nos vemos hasta la próxima gente Bye Música Música